Buenos días, son seis con treinta y tres minutos, estamos empezando ya las últimas horas de este fin de semana, hay que aprovecharlo y vamos a disfrutarlo, a pesar de que el ambiente sea caluroso con todas sus reservas, porque así se espera la tarde de hoy y todavía de mañana, al margen de que hay algunas lluvias que están pronosticadas en el transcurso de la semana que estamos próximos a comenzar, un poquito más adelante hablamos de eso. Mencionamos las altas presiones que recorren toda la parte norte del territorio mexicano, dejando temperaturas elevadas desde el noroeste, norte hasta el noreste del territorio mexicano y es importante mencionar que esas condiciones pues van a permanecer así la próxima semana, ya empezamos la segunda mitad de este mes y esperamos que las condiciones pues no varíen demasiado, que se queden las altas temperaturas en toda la parte norte. Lo que destaca acá en el norte son las altas temperaturas, en el centro y hacia el sur del país son más bien y se preocupan por las lluvias que han sido constantes en últimas fechas y que para los próximos días podría reforzarse esta caída de lluvias que varía su intensidad en una región y otra y esperamos que se refuercen para las próximas horas porque tenemos un sistema de baja presión desde el oriente hasta el poniente del país va dejando nublados, nublados, precipitaciones y ayuda a que las condiciones se mantengan así inestables en estas zonas del territorio mexicano y es más importante destacar la presencia de una ciclón tropical que podría ser el próximo ciclón tropical de la temporada estaría próximo a convertirse en una depresión, un sistema de baja presión que circula justo al sur del territorio mexicano y que será en próximos días cuando esté posiblemente evolucionando y pueda convertirse en el ciclón tropical próximo de la temporada. Esto a medida que avanza la próxima semana y eso pues ayudará a que el tiempo sea más inestable al sur de la República Mexicana. Así que al margen de las condiciones de la distancia que tengamos entre Nuevo León y Chiapas, por ejemplo, en donde estaría afectando con lluvias este actual sistema de baja presión que puede ir tomando intensidad, pues es importante conocer cómo se encuentra la situación en aquellas zonas de la República Mexicana. Esa es la actividad tropical que se mantiene hasta este momento en desarrollo en la que podría ser la próxima depresión tropical de la temporada. Hablamos ahora de las condiciones locales. La temperatura va a ir en aumento 23 grados para comenzar la mañana. La temperatura más alta estará llegando a los 33 bajo un ambiente muy caluroso en el transcurso de este día para que tome sus precauciones. Mañana ya iniciamos la semana y comenzamos normal con unas condiciones de tiempos similares de 24 a 36 grados y 20 por ciento apenas en la posibilidad de lluvias. Es un porcentaje que va a ir incrementando a medida que avanza el martes y miércoles. En esos dos días esperamos o no descartamos algunas lluvias. Las temperaturas al inicio, en los 23, 24 grados, la máxima estará alcanzando los 34, 35 grados. Van a mantenerse temperaturas cálidas, quizá no tan intensas como hoy o todavía mañana. Y va a ayudar por lo menos la posibilidad de estas lluvias que estén cayendo durante la tarde. Es temporal porque ya el próximo jueves y viernes pues seguimos con las altas temperaturas. El tiempo seco, estable, que no comparte ya lluvias a partir del jueves y viernes. Cuando inicie la próxima semana y la temperatura más alta para entonces, cuando inicie el fin de semana próximo será de 37 grados. El resto de la zona metropolitana en el transcurso de este día es Coveo, San Nicolás, Santa Catarina, 33, 34 grados para el día de hoy. Soleado en San Pedro, lo mismo que hacia Guadalupe, en donde la temperatura de inicio es de 20 a 22 grados, con máximas de los 33 a 34 grados. Revisamos rápidamente el resto del estado hacia la parte norte. El ambiente caluroso, intenso, continúa por hoy por la tarde, quizá desde temprano con 25 grados para comenzar la mañana. Sobre todo hacia Anáhuac, Sabinas, Hidalgo, en Montemorelos son 23 grados para comenzar la mañana. Pero en estas tres zonas, cuidado, porque para la tarde se esperan 37, 38 y hasta los 40 grados. Así que hay muchas reservas que tener para el transcurso de esta tarde cuando el ambiente se torne más caluroso. Hacia el sur, 15 grados esta mañana en Galeana, llegando a los 29 para hoy por la tarde. De igual forma, continúa caluroso en el transcurso de esta tarde. Y si hablamos del resto del noreste del país, por mencionar algunas zonas de Tamaulipas, hacia la parte norte es en donde continúa el calor intenso. 41 para hoy por la tarde, 26, la temperatura más baja. 24 esta mañana para Ciudad Victoria, después llegando a los 36 bajo cielo soleado. Y en la región sureste de Coahuila, siguen las altas temperaturas, continúan sin lluvias, el tiempo es seco incluso para gran parte de este estado. Al menos en la capital, 15 grados temprano, llegando a los 31 para hoy por la tarde, bajo el cielo parcialmente soleado. Y son condiciones que se van a repetir todavía para las próximas 24 horas. Así que vaya tomando sus precauciones para que pueda disfrutar de lo que queda de este fin de semana. Es por lo pronto el recorrido en la información del pronóstico del tiempo que les comparto. Yo regreso con más detalles un poco más adelante, son 6 con 38 minutos.